Yo la verdad no creo en unas nuevas elecciones en Venezuela, creo que tiene que haber un camino y si estoy de acuerdo con el expresidente Duque, tiene que haber un cerco diplomático que le entregue garantías desafortunadamente al dictador para que salga y para que permita que la oposición llegue a recuperar la institucionalidad, para que llegue a recuperar la democracia y la libertad, para que alineen las fuerzas militares y estén del lado del pueblo y no de la dictadura. Jairo, y finalmente, mire, vuelvo y repito, cuando se pierde la democracia a uno no lo salva absolutamente nadie, desde el presidente de Brasil, de México y el de Colombia se están mostrando como los salvadores de la democracia y la libertad en Venezuela, y ojo, que no nos ocurra lo mismo, porque el presidente Petro ha hablado del FASTRAC, de la constituyente, de que debe continuar el progresismo, yo se lo digo, que continúe el progresismo pero en democracia, que no intente el presidente Gustavo Petro hacer una jugadita con la democracia de los colombianos. En el 2026, que vamos todos los colombianos a las urnas a votar por el próximo Congreso, por el próximo presidente de la República, pero con garantías y en democracia, y que no sean los bandidos que vienen siendo fortalecidos por la paz total del presidente Gustavo Petro, presionando a los ciudadanos para que voten a favor del candidato del progresismo, como el candidato del presidente Gustavo Petro. Creo que lo que nos vamos a enfrentar en el 2026 va a ser muy difícil, y el ejemplo claro es, mire lo que está ocurriendo con la Corte Suprema de Justicia, con el comunicado, cuando hay una lamentable amenaza terrorista a nuestros magistrados, es decir, a la justicia del pueblo colombiano.